Hola, ¿cómo están todos? Buenas tardes, ¿cómo estás Cristóbal? Bien, 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 contento, emocionado y al fin voy a poder decir lo que siento por lo que pasa mañana. Y decilo, ¿qué sentís? ¿Tenés el corazón partido? Sí y no. Un amigo me dice, ¿qué dilema para vos? Digo, no, ninguno. Vos hinchas para Argentina y yo he hecho para Francia y miramos el partido y listo. Así va a ser. Voy a hinchar para Francia, voy a hacer un gran esfuerzo para contener mis alegrías y mis penas porque no estaré solo, habrá muchos argentinos alrededor mío que son de cierto carácter y apasionados. Eso, ¿qué significa cierto carácter? Pero pienso que se va a ver también en la cancha eso mañana. Estuve ahí un poco viendo los partidos de Francia que ninguno me ha gustado. El único partido donde he llorado de alegría fue en el gol, el último gol contra Nigeria. Realmente lo sentí como un argentino, pero no me olvido que soy francés. Y mañana no es una cosa bélica, es un partido de fútbol. Que gané el mejor, como dijeron Bruno y Olivier. Pero Francia está como muy dormida, vamos a decir, porque no puedo hablar mal de mi equipo. Voy a alentarlos. Pero la pasión que se vivió y que se siente con los argentinos. Miren, los partidos de este Mundial han sido de uno opuesto al otro. Y yo pienso que los dos equipos pueden pecar, ganar o perder de la misma manera. Los dos equipos están en problemas, los dos equipos tienen grandes jugadores. Para mí Messi es el mejor jugador del mundo. Ningún portugués le pasa por encima para que quede claro. Ningún francés tampoco, pero tenemos dos equipos apasionados. El francés apasionado, el argentino más aún con el fútbol. Temo por mi equipo, pero vamos con todo. A ponerle garrafo. Ayer estaba hablando con Cristóbal cuando llegó que le preguntaba qué iba a comer. Porque recién estábamos viendo estas exquisiteces. Pero te vas para otro lado, por lo que me dijiste. ¿Cómo voy para otro lado? Cordero, me dijiste. ¿Qué me dijiste? ¿Y por qué no, Cordero? Ah, pero ahí estás haciendo la sintiosis de gastronomía, digamos. Porque pensamos que ibas a desplegar alguna preparación francesa. ¿Ahora? No, no, mañana mientras va el partido. Pero es que, ¿por qué? Pará, voy a hacer un cordero. Dije, ¿cómo? Además dije que iba a hacer un guiso de lentejas. Ah, bueno. Con castañas. Ahí está. Con codillo de cerdo. Ok. Pero me sorprendió la respuesta. Yo pensé que me iba a decir unos croissants, ¿no? Nada de acá. Acá lo tenés. Lepi. Muy bien, Lepi. Y dijiste, Cristóbal, que lo ibas a ver con gente argentina y muy apasionada. Sí. ¿Son todos amigos tuyos? ¿Va a ser en un restaurante? ¿En la casa de algún amigo? Los voy a nombrar, no por su nombre, sino por ser personas que hacen una argentina más digna y más linda. Son todos doctores del hospital de clínicas. Ah, mirá. Va a ser un lindo encuentro. ¿Y cómo fue? ¿Cómo nació esa relación de amistad? En Cachi. A través de uno de ellos que estuvo de viaje con nosotros. Y luego de ahí en adelante creció la amistad. Y les puedo asegurar que como son eminencia de la medicina, son también tipos que disfrutan de la buena vida. ¿Y te invitaron a ver el partido? Y a cocinar, por supuesto. A eso yo le iba a decir, ¿el cordero a qué hora empieza? Porque el cordero no te lleva tiempo. ¿A qué hora van a empezar? Yo termino acá y voy para allá. Ya empezás ahora, en un ratito. ¿Pero cómo lo haces? ¿Cómo se prepara? No, no, nada destaca. No, no, va a ser, como decirles, semideshuesado al horno, con una preparación estilo vasca. Y luego, bueno, largas horas de cocción. Como braseado, ¿sí? Claro. Y luego, aparte de eso, vamos a tener un codillo de cerdo que ya está en Salmuera hace dos días, que voy a cocinar ahora esta noche, esta tarde. ¿Y cuántos son, Cristóbal, el grupo que se junta? Poquitos, 80. No, 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 no